El concierto de Ño Benza es una propuesta que ha surgido a partir del público prácticamente. Si bien cuando lanzamos el videoclip, que era una materia pendiente de mi parte hacer ese video, porque esa canción plantea la cultura andina, celebra a la mujer, y sobre todo a la mujer autóctona. Entonces es una canción que a mí me identifica mucho porque yo vengo de la misma raíz, del mismo paisaje, de la misma raza que Doña Ubenza, que era una mujer real. Como cuenta el chacho, dice que era una mujer que él marcó su niñez, le marcó su niñez. Entonces por eso él cuando piensa en una canción, dice que simplemente se le representó ella, y se le representó la alegría y la fortaleza de esa mujer y la fortaleza también de la raza de esa mujer. Entonces, bueno, y bajó en esa canción. Así que esa canción es Doña Ubenza misma. Y cada vez que voy a cantar en un espectáculo, Doña Ubenza se presenta para que la cantemos entre todos. Y eso, bueno, ha sido como una obligación, digamos, en cada concierto que se fue dando. Y a partir de ello también los niños que han venido a cantar Doña Ubenza. Entonces para mí fue como sin esperar. De repente me encontré con un universo, dentro de un universo distinto, en este concierto que es muy bonito, pero también es muy difícil porque parte de ello está dedicado a los niños. Y es una parte que no manejo, digamos, por decirlo así. Mis conciertos siempre han sido para el público en general, pero no especialmente para los niños. El niño tiene una transparencia en su almita que, bueno, que a veces nosotros los grandes ya no tanto. Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Te doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a vaguarear. Mi brazo, esa que pedirá, allá en el monte de calidad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza, que reza, porque será. Hay de esos doros que pelearán. Quiero por qué el viento va. Borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón. Y en este concierto que voy a hacer en el Teatrino, que es el día 26 de noviembre, a la 21 hora, es un concierto también en un día caprichoso para mí, porque es mi cumpleaños. Este es mi modo de celebrarlo, es mi mejor modo de celebrarlo en el escenario. Y bueno, voy a tener amigos invitados y otros que se están autoinvitando, que bueno, no voy a poder prohibirles la entrada. No, sí. No, sí. No, sí. Me persino por si acaso, no haya que Dios me excita. Y me lleve para el infierno y con toda mis ovejita. No sé si habrá otro mundo, aunque las almas subirán. Yo vivo sobre la tierra, imaginando todo el día. Mi razón es el que pedirán, allá en el monte de caridad. Tienes tiempo, ya no da más. Reza, que reza, ¿por qué será? Ay, eso no lo temerá. Y el amor quiere el viento más borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón. Silencio puro en mi corazón. Estoy llocada en mi garganta, colorida en mi pecho. Así cantando y bailando. Siento que me haces provecho. Siento que me haces provecho. ¡Fue lo mejor! Ya no! No... Gracias por ver el video.